de 2020. Dejo constancia la presencia del tribunal en su conformación de origen, esto es la magistrada Chaín Villarremota, magistrado buqueño en su oficio del Centro de Justicia, González Yocampo presencialmente en sala. Les voy a solicitar, por favor, el registro correspondiente. Ministerio Público, buenos días. Muchas gracias, señoría, buenos días. Por el Ministerio Público, comparecen el día de hoy el abogado Rodrigo Álvarez y la fiscal Jimena Chong, ambos vía remota. Gracias. Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Muy buenos días, su señoría, muy buenos días a todo el tribunal y a los intervinientes. Por el Consejo de Defensa del Estado, comparece la abogada Lucia Aguirre por vía remota. Gracias. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Muy buenos días, señoría, y a todos los intervinientes. Por el Servicio de Impuestos Internos comparece el abogado Manuel Navarrete. Se incorporará más tarde la abogada Adriana Zúñiga Calderón. Ambos por vía remota. Gracias. Querellante Fundación Ciudadano Inteligente y otro, buenos días. Buenos días, señoría, y a todos. Por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores y Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdía, y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Querellante Portrano Hugo Gutiérrez, buenos días. Señoría, muy buenos días. Por Querellante Hugo Gutiérrez Galvez, comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Un segundito, ¿majistado Bulgueño? Tiene problemas la majestad Bulgueño. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es la majestad? ¿Sí? No, no, no. ¿Qué es la majestad? ¿Qué es la majestad? ¿Vos crees que es como querido? después para para conocer a él después de 26 ahora sí con audio ah perfecto bueno se individualizaron todos y vamos en creyente por don Hugo Gutiérrez buenos días me indiviso nuevamente por creyente Gutiérrez Galvez comparece el abogado ¿te escucha? sí yo no escucho ¿no escucha ahora? vamos un segundito por favor muchas señorías gracias ok no 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 Gracias. 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 ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. ¿Nos escuchas tú? ¿No te escuchas? ¿Erik lo escucha? Sí, o sea, sí lo escucho. ¿Usted? No. No. No escucha. No escucha. ¿Qué pasa, Eri? ¿Qué pasa, Eri? A ver si... Mira, para que te hice entrar el audio por el computador. Pero tienes cerrado el audio. No se lo escucha. Pero aparece la imagen sin audio, Eri. ¿Se lo están configurando de nuevo? ¿Me escucha? Sí, ¿nos escuchas, magistrada? Ya, ok, algo se había desconectado atrás. Gracias. ¿Nos escuchas ahora bien? Sí, ahora bien, gracias. Perfecto. Bueno, estábamos en la individualización del querellante Hugo Gutiérrez. Tercera vez. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, señoría. Bien. Por querida de Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. Defensa el acusado, señor Orpi. Buenos días. Buenos días, sus señorías. Por Jaime Orpi Fuchón comparece vía remota el abogado Sergio Rodríguez Oro. Perfecto. Gracias, señor Orpi. Buenos días. Buenos días, su señoría. Jaime Orpi presenta en la audiencia 273. Gracias. Defensa el acusado, señor Isasi. Buenos días. Buenos días, magistrado. Buenos días a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Martín Isasi Valvieri por vía remota. Perfecto. Señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, presidenta. Muy buenos días, magistradas. Muy buenos días a todos los intervinientes. Me encuentro presente el día remota. Gracias. Defensa el acusado, señor Lobo. Buenos días. Muy buenos días, su señoría. Y al resto de los intervinientes en representación de Fernando Lobo Torres, la abogada Catalina Tuana, de manera presencial en el tribunal. Buenos días, señor Lobo. Buenos días. Muy buenos días, magistrados. Raúl López Torres, vía remota. Gracias. Defensa Corpesca S.A., buenos días. Buenos días, su señoría. Y a todos los intervinientes en representación de Corpesca S.A. comparecen vía remota los abogados Carlos Valvieri y Waldo Bauer. Gracias. Bueno. Tenemos que continuar entonces con las alegaciones de réplica. Y le corresponde el turno a la defensa de la acusada, señor Isasi. Lo escuchamos. Gracias, magistrado. Voy a tratar de ser muy breve, magistrado, porque para bastante sorpresa de esta defensa, en realidad en las réplicas de los acusadores prácticamente no hubo mención a la señora Isasi y tampoco hubo mención respecto de las conclusiones a las que arribó esta defensa en su alegato de clausura. La verdad que concordamos con lo que planteó ayer el colega Sergio Rodríguez en cuanto a que aparentemente este silencio es que los acusadores asumen y reconocen lo señalado por esta defensa en cuanto a su alegato de clausura. Voy a ir a puntos muy específicos, señoría, que me parece especialmente grave en cuanto al silencio de los acusadores y puntualmente de la fiscalía. Bien. Esta defensa en su alegato de clausura colocó el énfasis, como lo ha hecho durante todo el juicio, en el origen de los correos con los cuales se ha tramitado esta causa. Como yo lo señalé en mi alegato de clausura, la verdad, señoría, es que estamos frente a un juicio de correos. Eso es. Correos multitudinarios, correos parcializados, correos que no están completos, correos que no tienen adjunto, correos que no siguen una correlación. Y sin embargo, termina este juicio y no sabemos el origen de los correos que fueron presentados a este tribunal. Lo único que se señaló fue que, supuestamente, Corpesca en el mes de mayo del año 2013 habría entregado información referente a los correos. No se acompañó a este juicio, ¿qué correos? Si los correos que entregó Corpesca son los mismos que vimos en este juicio. La verdad es que el silencio absoluto de la Fiscalía demuestra, señoría, de que el tribunal no puede darle valor a un medio de prueba respecto del cual se desconoce su origen. Pero aún más, y siguiendo con el tema de los correos, y lo hicimos presente en la clausura, y durante toda la tramitación del juicio igualmente, la Fiscalía no acreditó que se hubiera obtenido la autorización respecto de los titulares de esos correos para efectos de poder ser exhibidos. Al contrario, queda absolutamente claro al término de estos juicios que ni la señor Isassi, ni el señor Pino, ni el señor Campillay, ni el señor Mujica, ni el señor Escobar, ni siquiera Giorgio Carrillo, el magistrado, dio cuenta de que haya dado autorización para la exhibición de su correo, ¿y de qué correo? Hicimos mención y ratificamos, magistrados, de que acá hay una norma constitucional, que es el artículo 19, número 5, que establece, además de la inviolabilidad del hogar, la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, y que para interceptarse, abrirse, o registrarse, debe hacerse eso en los casos y formas que señala la ley. Nada de ello fue mencionado en la réplica de la fiscalía. Pero aún más, magistrados, respecto solamente a este tema de correos. La fiscalía tampoco se hizo cargo de la evidente manipulación de los correos. Eso es un hecho gravísimo respecto del cual la fiscalía guarda silencio porque no tiene argumentos en contra. Acá hay evidentemente correos en donde se vulneró la integridad de los mismos, donde no cuadran los horarios, no obstante que durante el transcurso del juicio se trató de hablar, de mire lo que pasa, que el uso horario y el AM y PM, pero esa no es la discusión, magistrado. Aquí hay correos, y se dio lectura de ellos, de horarios completamente distintos. Incluso, magistrado, más grave es que hay correos que están evidentemente editados. Luego, magistrado, la fiscalía, respecto del tema de Giorgio Carrillo, que es el primer punto en la acusación de la señora Isassi, no acreditó que la documentación incorporada a este juicio, que diga relación con el señor Giorgio Carrillo, haya sido entregada por Giorgio Carrillo. Es más, no tenemos idea que él la entregó. Y, dado el hecho que la fiscalía se dio cuenta de que entre Carrillo y Edson Figueroa hay una diferencia fundamental respecto de quién entregó la documentación, uno dice que fue el otro y viceversa, queda claro, magistrado, de que no se puede dar valor a prueba incorporada que nuevamente desconocemos hoy. Pero tampoco se refirió a la fiscalía ni acreditó, conmigo de prueba alguna, el pago de un solo peso, uno, de Giorgio Carrillo y la señora Isassi. Uno. Es más, quedó acreditado en este juicio todo lo contrario. Y esto es que las distintas actividades de campaña del año 2009 fueron pagados por Martí Isassi, no por Giorgio Carrillo. No hay un solo testigo que haya declarado durante la investigación y que, obviamente, por lo mismo no se les trajo a juicio porque no les convenía a la fiscalía. ¿Por qué iban a decir lo que todos sabemos? Que los distintos actos de campaña que están en la planilla que elaboró y desarrolló la fiscalía para este juicio, es decir, un medio de prueba creado, ninguna de esas actividades fueron pagadas por el señor Carrillo. Quedó claro también, magistrado, que el supuesto de los 25 millones para actividades de campaña de Mujica Carrillo no están en la acusación. Jamás se ha indicado dentro de las diversas modificaciones que ha hecho la fiscalía. Desde la formalización, en la acusación, en su alegato de abertura, y ahora aparece en su alegato de clausura, de que esas cantidades supuestamente estaban destinadas a pagar la campaña de la señora Isasi en el año 2009. Quiero hacer un punto muy importante porque yo lo señalé en la clausura y esperaba de que la fiscalía nuevamente se hiciera cargo del mismo, que es la creación de la planilla de destino de fondos. Muy convenientemente hecha, pero cuando en realidad uno quiere crear algo falso, siempre se equivocan. Esta planilla, señorías, hecha por la fiscalía a través de los funcionarios policiales, es hecha después que la señora Isasi rechaza el abreviado que le propuso la fiscalía. Es decir, se rechaza el abreviado y aparece y se fabrica una planilla de destino de fondos. ¿Y por qué digo que está mal hecha? Porque esta planilla del año 2018 trata de sumar las cantidades de Carrillo y de Zavala omitiendo alguna de las cantidades que supuestamente había dicho Carrillo en la otra planilla la que discutía su autoría o de Elson Figueroa o del mismo Carrillo, se sacan ciertas partidas para cuadrar 40 millones y resulta que ¿qué es lo que no está? No está la actividad del Día del Niño, magistrado. ¿Por qué no está? Año 2018 estamos hablando de una actividad del Día del Niño que se hizo en agosto del año 2012. ¿Y por qué no está? Porque nunca fue tema para la fiscalía. Entonces, ni siquiera con una prueba creada por la misma fiscalía se incluyó lo del Día del Niño porque nunca fue tema. ¿Cuándo fue tema? Cuando la fiscalía o alguien de la fiscalía lee la ley de pesca y se dan cuenta de que la señora Isasi votó en contra. Entonces, ya no nos servían los argumentos de que se estaba a disposición, de que se era una mera mandataria de corpesca. No, no, ya teníamos problemas. Entonces, surge lo del Día del Niño y se reflota. ¿Por qué al año 2018 no aparece en esa planilla? Si supuestamente es una planilla de destino de fondos por pesca. Nada dice, además, la fiscalía magistrado respecto de la actuación del señor Edson Figueroa. Nosotros fuimos súper puntuales y explicamos al tribunal algo que el tribunal se dio cuenta de cómo fue la actuación del señor Figueroa. Silencio completo, no solamente en este tema de la planilla con Carrillo que ya había señalado, sino de cómo se obtienen las muestras para hacer la prueba caligráfica del señor Carrillo. Algo completamente, no solamente fuera de lo normal, sino que me entrevería a decir fuera de la legalidad. Total silencio. Tampoco se refiere la fiscalía al peritaje del mismo señor Pablo Gutiérrez, funcionario de la BDI y al cual curiosamente hizo un peritaje caligráfico a la medida de Edson Figueroa y a la medida de la fiscalía, pero alejado de las más mínimas normas de la Lex Artis de un perito respecto de esta matéria. Pero lo último respecto de este punto que llama la atención para esta defensa y que nuevamente no se hace cargo de la fiscalía es el hecho de que los certificados de depósito con lo cual supuestamente la fiscalía pretende acreditar que Giorgio Carrillo le depositó a la señora Martí Sassi cuatro millones de pesos no están en la nube número único de evidencia que tuvimos la posibilidad de observar en juicio y así lo reconoció el mismo perito Pablo Gutiérrez. Con esto magistrado cree la defensa que los silencios muy convenientes de la fiscalía porque no se tenía argumento al contrario demuestran de que todo este afer carrillo como le gusta decir a la fiscalía demuestran de que no se acreditó en absoluto los supuestos de la acusación sino que por el contrario se demostró la falsedad. Disculpe, si el abogado dijo ¿de qué nube? No la mencioné magistrado. Ah, solo dijo la nube, ya, ok. Sí, pero la voy a indicar magistrado porque me parece interesante señalarse la tribunal. Continúo magistrado con la actividad del día del niño. Un hecho que la fiscalía y en general los acusadores han tratado de mencionar reiteradamente descontextualizando por completo los hechos. La fiscalía no niega ni desconoce lo que señaló esta defensa. El presupuesto es enviado el 25 de julio del año 2012 cuando ya había salido el proyecto de ley de pesca desde la comisión y desde la sala. Y además ya había terminado la votación de la señorización. Por lo tanto aquí hay que entender muy bien la fecha 25 de julio. De hecho al 25 de julio ya se encontraba ingresada en el Senado donde evidentemente la señora Isasi no tiene ninguna participación. Hecho tampoco controvertido. La actividad se hace en el mes de agosto del año 2012. Insistimos ya el proyecto en el Senado ya sabiendo la señora Isasi que no iba a estar en caso de haber una comisión mixta en la etapa final de esa tramitación. El realizar una actividad para el día del niño como realizó la señora Isasi durante todo su periodo no es un acto propio del cargo al cual se le pueda reprochar. Es una actividad que realizan privados y públicos. Alcaldes desde el presidente de la república hacia abajo. Ministros alcaldes concejales parlamentarios etc. no es una actividad propia del cargo. Y aquí me detengo un segundo en lo que señaló el día de antes de ayer la abogada del Consejo de ofensos del Estado cuando nos dice pero es que no se critica de que ella realiza actividades pero ¿y cómo que no? Si se ha centrado todo en una actividad en un periodo de ocho años. Por lo tanto si yo centro todo en una sola actividad no estoy reconociendo de que se hicieron otras actividades respecto de las cuales nunca fueron pagadas por Corpesca. Pero además y me haré cargo en pocos momentos más entonces ¿por qué se excluyeron los videos y las fotografías de las distintas actividades? ¿Qué temor tenía la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado para decirle al juez de Garantía esto es impertinente? ¿No importan las actividades que haya realizado la señora Isassi? Puede que a ellos no les importe pero dentro de lo que es la teoría de la defensa era fundamental poder acompañarlas y lo importante de esto señorita la abogada reconoce por lo tanto de que si fueron entregadas esos videos y esas fotografías y que ella las excluyó por lo tanto a hacerse cargo del tema ese año señoría el 2012 no había elecciones por lo tanto pregunta que uno debe hacerse dentro de la lógica de la Fiscalía de que siempre hay un motivo para ¿por qué? ¿por qué en el año 2012? ¿por qué no se financiaron las del 2013 que si había elecciones? ¿por qué no se financiaron las del 2009 que si había elecciones? ¿por qué no había ningún interés de ningún otro tipo que no sea colaborar? nada más que colaborar por lo tanto la Fiscalía no logra demostrar de que esa colaboración o aporte haya sido a cambio de absolutamente nada de hecho vuelvo a la colega del Consejo de Ofensa del Estado ha utilizado el eslogan durante el juicio de que la señora Isasi hacía estas actividades reconociendo que había más de una actividad por proselitismo político esperé que en su réplica dijera cuál es el proselitismo político y quién consistió cuál fue la participación de la señora Isasi en cada una de esas actividades intervino no intervino habló no habló cuál dote de contenido su afirmación no dijo absolutamente nada porque solamente una afirmación denostativa nada nada más que eso respecto al señor Zavala que es el tercero de estos ejes Carrillo Día del Niño Zavala nuevamente uno esperaba respuestas de la fiscalía no se indicó que se haya acreditado el pago de un solo peso de Zavala a la señora Isasi ninguno pero se sigue hablando de que ella recibió esos fondos sin afirmar sin demostrar don no se explicó por la fiscalía que de haberse pagado la boleta del 7 de diciembre de 2011 como se pagó cuál sería el motivo porque en definitiva nuevamente afirmamos algo pero tenemos que explicarlo cuál es el motivo de la boleta del 7 de diciembre y es en este juicio en este juicio en donde surge que supuestamente esa boleta la entrega la señora o se la solicita la señora Isasi y se la y la entrega Zavala para el pago de la navidad del de diciembre del año 2011 eso surge ahora porque como no se tiene argumento durante la investigación entonces ahora lanzamos eso pero si esa es la teoría cuál es la prueba qué prueba se acreditó en este juicio respecto de la actividad del día del niño de diciembre del año 2011 ya sabemos que el año 2011 no había elecciones no es un tema de campaña por lo tanto se supone que se le quería ayudar para una navidad pero tal cual lo explicó esta defensa quedó claro de que no hubo ninguna actividad y la fiscalía tampoco la sin embargo quiero recordar de que el tema de la asesoría al señor Mujica en esto de que al señor Mujica no nos conviene con el audio lo perdimos por cinco segundos ¿ahí me escucha? ahora sí lo escuchamos perfecto gracias Mujica si puede volver a repetir lo último por favor porque no sí claro ningún problema lo que planteaba magistrado es respecto de la boleta del señor Esteban Zavala de fecha 7 de diciembre del año 2011 respecto de este punto la fiscalía en este juicio sostiene de que supuestamente esa boleta se emite para financiar una actividad de navidad del año 2011 indicaba magistrado de que la fiscalía no solamente en este juicio levanta esta teoría sino que además no hay ninguna prueba ni de correo ni de ningún tipo de que se haya realizado y financiado una actividad del año 2011 11 esa navidad nunca existió y no hay ningún antecedente que sí lo creínte y si es que la fiscalía levanta esa teoría tendría que haber acompañado alguna prueba que demostrara que se hizo esa actividad y que en definitiva la pagó porque dentro de la documentación contable de Corpesca no hay a diferencia de lo que ocurre con el día del niño del año 2012 no hay ninguna factura ni boleta ni nada que haya exhibido la fiscalía que acredite que Corpesca pagó algo nuevamente también quiero señalar de que la fiscalía respecto del tema Zavala nada indicó de que esos 15 millones pagados al señor Zavala hayan dado cuenta de actividades de campaña de la señora Isasi porque acá se hace una cosa extraña la boleta de diciembre del 2011 es para la navidad y las boletas de febrero marzo y abril del año 2013 son para pagar la campaña esto es rarísimo sin embargo eso no está en la acusación tampoco se acreditó la entrega de ese dinero tampoco se acreditó que la señora Isasi haya recibido un peso tampoco se acreditó de que se haya cancelado un solo acto de campaña nuevamente tenemos la teoría de desarrollar posturas en juicio nada de eso ha sido acreditado tampoco ha sido desvirtuado por la fiscalía en su réplica ni por ninguno de los acusadores que los trabajos realizados por el señor Zavala en Iquique que dieron cuenta de las boletas de febrero marzo y abril del año 2013 no se hayan realizado todo lo contrario los correos demuestran de que efectivamente se realizaron y además existe un informe respecto de las asesorías también un tema que yo de verdad termino el juicio y no sé qué tiene que ver con la condena o la postura de condena que plantean los acusadores pero nada de lo que dijo la defensa se hace en cargo porque en realidad nada de lo que a mí me incomoda me hago cargo primero lo que dijimos magistrado cuál es la norma legal que impide a un parlamentario tener a un asesor ad honorem o no remunerado cuál lo que se nos dice son las normas respecto de los asesores remunerados pero no hay ninguna que impida que un parlamentario pueda tener a un asesor no remunerado entonces ¿dónde está la discusión? después y esto a propósito de lo que planteó el señor Landero claro el señor Landero dice lo que está efectivamente indicado respecto de la regulación de los asesores remunerados está bien pero no de los que no lo están nada dijeron los acusadores señoría porque esto es repetible digamos y a través de la repetición uno puede creer de que las cosas son verdad entonces esta lógica de que la señora Isassi le hicieron el informe le hicieron el discurso en sala le hicieron el discurso de la ORP y le plantearon una planilla de votación una vez que se ha explicado uno tendría que hacerse cargo de esa explicación pero no se hace y nada dijeron los acusadores de la exposición clara metodológica y cronológica que hizo esta defensa respecto de cómo se realizó el informe y el discurso en sala de la señora Isassi nada dijeron de que en ese discurso interviene la señora María Elisa Valterra el señor Pino la misma señora Isassi mayoritariamente y el lo fundamental el informe o comparado que entregaba la secretaría de la cámara de diputados que es con lo que se hace el informe y el discurso por magistrado si eso es eso es lo que tengo yo que exponer si yo no voy a hablar de fútbol religión ni de política voy a hablar respecto del trabajo de la comisión de P y por lo tanto ese elemento como quedó claro en los correos es el que sirve de hoy pero además magistrado no se logró acreditar de que efectivamente ni el discurso ni de la ORP ni las indicaciones hayan sido entregados por Corpesca y no hayan sido trabajados por la señora Isassi en este punto creo que resultó demoledor lo que ingresó esta defensa en cuanto a lo que señaló el señor Pobadilla al interior de la comisión de pesca en donde instaba a todas las personas a por intermedio de los miembros de la comisión de pesca o de cualquier diputado porque la indicación tiene que hacerse a través de un diputado no existen las indicaciones populares que ingresaran las indicaciones que estimaran los instó promovió ese ingreso por lo tanto cuando se habla de que se ingresan indicaciones primero hay que demostrar que no hizo las indicaciones pero segundo aunque las hubiera hecho por pesca aunque las hubiera hecho por pesca estaba en todo su derecho estaba en todo su derecho nunca se explicó por parte de los acusadores algo que se repite nuevamente como un exlogo se dice se ingresó al señor Pino y al señor Campillay porque podían obtener información fundamental o esencial dentro de la comisión de pesca teoría ¿cuál es la información fundamental o esencial que tuvieron los señores Pino o Campillay al interior de la comisión de pesca? ¿cuál? ¿qué información se pudo obtener por parte de ellos distinta de la de cualquier ciudadano que estuviera mirando las sesiones a través de la cámara que hubiera solicitado las actas? ¿qué información particularmente esencial lo obtuvo? Ninguna absolutamente ninguna tampoco se hicieron cargo señoría los acusadores de algo que para esta defensa es fundamental porque ¿dónde se puede expresar el ser mandatario de Corpé en términos esencial? en la votación en que yo vote de la manera que supuestamente la empresa quiere lo primero es que no hay ningún análisis de las votaciones de la señora Isasi ninguno ninguno pero lo segundo es que no hay ningún análisis de algo fundamental las votaciones que tuvo la señora Isasi en la comisión de pesca y si se hubieran tomado la molestia verían que esas votaciones de la señora Isasi en la comisión de pesca son exactamente las mismas que ella realiza en la sala de la cámara de diputados y que por lo tanto este supuesto documento que con perversidad trata de decirle mire le estamos diciendo cómo usted tiene que votar es lo mismo que ella ya había votado antes pero importante sin que existiera ningún correo sin que existiera ninguna indicación sin que estuviera siendo asesorada ni por Pino ni el Campillay sino que como la señora Isasi entendía que debían votarse las cosas y ahí queda claro de que en realidad lo que se hace es tratar de entregarle información parcializada y sesgada al tribunal para tratar de decir que le dijeron cómo votar no ya había votado antes y no se hicieron un cargo como en este punto tampoco se hicieron un cargo señoría los acusadores respecto de las personas que también participaron como asesores a honores y durante la tramitación de este juicio nosotros hicimos hincapié al momento de leer actas y sesiones en donde queda claro de que participaron como asesores a donores de distintos parlamentarios la señora Valeria Carvajal presidenta de FIPES presidenta de una federación pesquera Luis Felipe Moncada presidente de FIPES una federación pesquera doña Soyla Bustamante presidenta de la CONAPACH de una organización gremial de pescadores artesanales y por qué respecto de ellos no se cuestiona y lo señalamos magistrados porque tal cual se leyó lo indicado por el señor Bianchi a la sazón presidente de la comisión de pesca de la cámara del senado se permitió el ingreso de las personas como asesores a donores y eso fue un acuerdo transversal tanto en el senado como en la cámara de diputados no había ningún inconveniente y no podía haberlo magistrado porque además Pino y Campillay eran perfectamente conocidos por todos no venía una persona distinta o que nadie conociera eran archiconocidos habían expuesto durante mucho tiempo antes de la tramitación de la ley de pesca ante la misma comisión de pesca y ante también el senado por lo tanto queda claro de que era un tema que se había resuelto y claro como no se trajo a nadie ni de la comisión de pesca ni del senado no se sabe cómo efectivamente se tramitó pero ahí queda claro magistrado que ese fue el acuerdo que ingrese cualquier persona lo importante es lo que nos puedan aportar no de donde venga quiero señalar magistrado muy brevemente algo que yo creo que nos ha dilatado de las clausuras de la réplica de una manera increíble que es el tipo penal que nosotros estamos analizando me llama la atención varias cosas pero quiero resumirlo en lo siguiente de todo lo que se cita se trata obviamente de buscar la jurisprudencia que aún no le sirve no la que no le sirve y el autor que aún no le sirve por supuesto los acusadores han tenido harto esfuerzo para ello pero me quiero quedar con dos casos magistrado porque son dos casos tan conocidos y que han sido manipulados digamos para tratar de sacar y exprimirlos todo lo que se pueda y el caso Coima y el caso Coama porque aquí el magistrado hace parte de algo que parece que los acusadores olvidan antes del derecho están los hechos yo primero tengo que probar los hechos y después iré al derecho para saber si esa conducta se subsume o no en el tipo penal y el caso Coima y el caso Coama nos llevan casi a primer año de derecho magistrado porque ¿por qué se les absuelve en ese caso? porque no se acredita el hecho punible ¿y qué es lo que no se acredita? no se acredita ni que pidieron ni que entregaron y además lo más importante no se acredita de que se haya recibido el dinero lo básico de lo básico aquí no hay cuestionamiento del tipo penal lo que se dice es primero usted indague si efectivamente los hechos que usted me está indicando existieron o no existieron y se absuelve porque no se no se acreditó la realización de un acto o una omisión y además porque no había evidencia de que los montos hayan sido entregados así de sencillo el resto magistrado podemos quedar para una clase de derechos a la que podemos quedar todos invitados pero lo primero que tiene que acreditar la fiscalía son los hechos y la verdad que en este caso no se acreditan los hechos no se acreditó respecto del señor Carrillo ni que Martizazzi haya pedido ni que el señor Mujica le haya entregado a Martizazzi si le entregó a vino es otra historia si le entregó a Carrillo es otra historia no se acreditó y no se acreditó los traspasos misma situación de Zavala y la misma situación respecto de lo del día del niño quiero magistrado señalar puntos bien específicos respecto de lo indicado por la fiscalía en su repil se dice que nosotros indicamos distractores como si nosotros y creo que el gran distractor de este juicio es la prueba acompañada quizás de hecho una que más allá de nosotros hacernos cargo esta prueba el que la presentó fue la fiscalía no nosotros ese es el gran distractor y por eso estamos hasta esta fecha en juicio no por la pandemia y no por el estallido social por la prueba que se acompañó pero lo que se dice es que en la preparación de juicio hubo un muy buen juez de garantía que excluyó prueba de la defensa y que está muy bien fundada yo lo que le quiero decir a la colega del consejo a la fiscal que ambos estuvimos en la preparación de juicio yo no me voy a referir al juez de garantía solamente me estoy refiriendo a su resolución no estoy haciendo ninguna valoración respecto de él lo concreto es que las solicitudes de exclusión de la defensa fueron rechazadas básicamente por impertinencia o por sobreabundancia si es que en este juicio no hay sobreabundancia magistrado yo no me imagino otro ejemplo y se excluye prueba de la defensa yo lo que le planteo a la fiscal es ¿por qué se excluye prueba de carrillo a petición de ella? ella dice que es impertinente ¿a alguien le aparece en este juicio de que esa prueba puede ser impertinente? como lo señalé con anterioridad respecto de las actividades realizadas ¿a alguien le parece que es prueba impertinente? ¿o en realidad es prueba que no le convenía a la fiscalía y que el juez respaldó esta postura de la fiscalía? eso no es un distractor es una realidad en segundo lugar respecto de el abreviado magistrado los abreviados son instancias negociadas cualquier persona que sabe que va a estar en un juicio y fíjese que ni siquiera sabía todo lo que iba a ocurrir pero ya este juicio se sabía que iba a estar un año una persona sopesa valora si efectivamente va a querer estar en juicio un año no estando recibiendo dinero durante un año teniendo que venir a las audiencias durante un año no recibiendo remuneración y cambiando drásticamente su vida eso es una realidad respecto de el tercer punto que señala la fiscalía sobre distractores que se lo dirige a Corpesca pero que en realidad yo lo voy a hacer mío también respecto de la visión de túnel o de la investigación deficiente que señala Corpesca yo derechamente a diferencia de colega no creo que acá hay una investigación deficiente yo creo que acá hay una investigación malintencionada derechamente esto está dirigido para que el tribunal escuche lo que ellos quieren que escuche pero lo que hay es una realidad que es indementible magistrado acá durante la investigación a prácticamente nadie se le mostró correos y se les trae a juicio para bombardear los días con correos que nadie tuvo la posibilidad de ver con anterioridad correos de no la semana pasada correos de 6 7 años atrás 8 incluso también respecto de este punto quiero hacer presente magistrado de que queda claro de que no hay ninguna diligencia de la fiscalía tendiente a desvirtuar su propia tesis o de tratar de comprobar su propia tesis o de por último analizar las tesis de la defensa yo le digo ya no tengo posibilidad de que puedan controvertir esto los acusadores no hay ningún ámbito de investigación porque por último yo puedo no creerlo magistrado está bien está dentro de las reglas del juego pero acá su señoría puede observar que las defensas han tenido una participación activa todas no hay ninguna que haya venido a sentarse al juicio para escuchar solamente todas tuvieron diligencias activas y respecto de eso nada se dio en el punto 4 y me quiero tener acá magistrado dice la falta de acusación del servicio de impuestos interno y la fiscal dice esto fue objeto de una solicitud de sobreseguimiento por esta defensa es efectivo y se resolvió por la sala tributaria dos a uno rechazar el sobreseguimiento a este respecto quiero recordarle a la fiscal que el único ministro titular que estaba era el ministro Cepeda el único especialista en materia tributaria y que el ministro Cepeda votó de acuerdo de acuerdo a lo solicitado por esta defensa y le dijo categóricamente a la fiscalía usted no tiene titularidad para efectos de poder sostener la acción penal cuando no lo ha hecho el servicio de impuestos internos o en subsidio el consejo de defensa del estado habiéndolo solicitado oportunamente se lo dijo en el voto de minoría de manera completamente contundente pero la fiscal se queda en el fallo como si eso supuestamente impidiera de que la defensa pudiera renovarlo ese fallo no obstan absolutamente en nada para que el tribunal vuelva a conocerlo en nada ahí no hay ningún impedimento para que este tribunal vuelva a conocer el punto y vuelva a sostener una postura jurídica al respecto y es ahí donde asombra de que la fiscal no se haga cargo del fondo en el sentido de las legales citadas por esta defensa y que en definitiva lo que dicen es que la titularidad es del director del servicio puesto o interno o del abogado que él designe o del consejo de defensa del estado en su caso jamás del ministerio público insisto en esto señoría y pongo mucho ojo en el tribunal acá lo que quiere la fiscal es obtener una sentencia que no tiene hasta este momento porque de todas las sentencias que se han presentado los acusadores no les llama la atención de que la fiscal no haya presentado ninguna sentencia en donde efectivamente se haya sostenido esta posibilidad y ¿saben por qué? porque no existen no hay ninguna y lo que quiere hacer la fiscal con este tribunal es una especie de ensayo para poder después decir mire el tercer tribunal de juicio de la ley penal es un tribunal que efectivamente me dio esta posibilidad respecto de lo señalado también por la fiscalía y nuevamente por ya no sé cuántas veces vuelve a sacar el correo del gol a la nonicitación el artículo 155 letra m donde la fiscal lee el correo pero no explica nada nuevamente tenemos el mismo ejemplo o sea yo cito un correo le doy la interpretación pero resulta que cuando trato de dotar contenido no encuentro nada no encuentro 40 no encuentro 32 no encuentro 8 me encuentro en el año 2012 y resulta que supuestamente en el año 2009 había un acuerdo pero también hay boleta en el año 2013 entonces trato de hacer un mix una cazuela y en el fondo le digo mire todo esto se puede explicar desde el año 2009 a 2013 esto es demencial es demencial significa que se prorratearon estos 40 millones en 4 años pero tampoco cuadran porque si yo sumo no me da nada de eso no me da ni 40 ni 32 ni 8 ni nada entonces yo no me puedo quedar con la sola lectura y decir ah la lectura demuestra lo que yo quiero que demuestre no diga y dota de contenido donde está eso donde está esa plata en que momento se solicitaron 40 en que momento donde están los 8 donde están los 82 si no hay nada magistrado el resto es solamente imaginación de la fiscalía y es lo que yo quiero llegar por último respecto de la fiscalía señoría se dice y se lanza otro eslogan las ventajas corporativas a que tuvo a que tuvo acceso por pesca a través de los legisladores frase que no está ni en la acusación por supuesto ni en la apertura no al final tengo que lanzar un eslogan importante yo creo que casi asesorado por un publicista para decirle aquí está chula primero no está en la acusación y lo segundo nuevamente magistrado ¿cuáles son las ventajas corporativas? las ventajas corporativas ¿cuáles son? ¿cuáles? ¿de qué manera la señora Isasi permitió que por pesca tuviera ventajas corporativas? ¿de qué manera? paso señalía al consejo de defensa del estado y aquí quiero que su señoría me ponga en especial atención porque yo creo que acá está el fondo del tema la verdad aflora por más que uno la esconda la verdad aflora la abogada del consejo de defensa del estado cita la evidencia material 12 de fecha 7 de diciembre del año 2012 incorporada el 16 de diciembre de 2020 que es un correo de pino mojico no está copiada por supuesto la señora Isasi como es un clásico de este juicio y donde ella misma señala de que aquí están los verdaderos intereses de corpesca y señala en lo central estaban satisfechos es decir a diciembre del año 2012 7 de diciembre corpesca en estos tiras y aflojas de la tramitación le gustó la ley dijo ok es una ley que dentro de los más y menos me es favorable por lo tanto estoy de acuerdo con esto incluso detalla cuáles son las materias licitaciones royalty patentes perforaciones etc y entonces señoría si esta es la ley que quería corpesca ¿qué es lo que tenía que hacer la señora Isasi? aprobarla eso es lo que tiene que hacer corpesca levanta el dedo y dice si esta ley supuestamente me gusta corpesca representado por el señor Mujica entonces tengo que aprobarla y no la aprueba aún más este correo lo que señala es si pasa a mixta es difícil que salga con licitación cero o sea para Mujica era importante lo que iba a pasar en la comisión mixta porque esto que se había obtenido en el senado podía perderse en la mixta sabiendo además como había votado con anterioridad la cámara de diputados que era reacia en grandes puntos a los intereses de corpesca entonces con mayor razón la señora Isasi debería haber estado en la comisión mixta a la cual no tenía que esperar ninguna votación podía intervenir por derecho propio esto señoría yo creo que demuestra con total nitidez que en definitiva lo que se quería era que estas ventajas corporativas constituyeran la aprobación de la ley de pesca y la señoría si votan en contra respecto de las de las alegaciones de ciudadanos inteligentes las solicitudes de beneficio sostiene él o sostiene que nosotros señalamos perdón que están vinculadas a actividades específicas bueno ¿cuáles son las actividades como he dicho nuevamente actividades específicas no específicas pero actividades al fin y al cabo a juicio de esta parte evidentemente tienen que ser actividades específicas porque no estaríamos frente a un tipo penal en blanco donde la conducta no está descrita pero ¿cuáles son las actuaciones específicas o no respecto de las cuales hay una contraprestación económica de los pescas? ¿cuáles? no se pudo acreditar por los acusadores que el pago es independiente de los actos propios de su cargo o sea se pagó porque era diputada sostiene el colega de ciudadanos inteligentes pero eso no es así se pagó por un motivo muy específico y que lo explicó y parece que lo olvidan los acusadores el señor Mujica se pagó ese día del niño porque beneficiaba a los trabajadores de Corpesca los trabajadores de Corpesca viven en Iquique con sus familias ellos viven en los mismos lugares que el resto de la gente de la comunidad de Iquique y por lo tanto al colaborar con esas actividades no es que sea un acto proselitismo y no que sean que estén ayudando a la señora Isase sino que son actividades que ayudan a la comunidad y ayudan además a sus propios trabajadores en donde la dotación de trabajadores de Corpesca dada la dimensión de Iquique tiene un porcentaje significativo tanto directa como indirectamente voy concluyendo señoría indicando de que también extrañé algo que claro uno se imaginaba que no se iba a hacer ninguna mención pero por último con un tema de decoro me parecieron que algo debían haber dicho sobre las votaciones porque aquí nada se dice respecto de las votaciones anteriores de la señora Isase al 3 de julio del año 2012 son las mismas y no fue negado por los acusadores que ella hizo en sala donde según los acusadores se le entregó la planilla de votación y por lo tanto lo que queda claro señoría es que la señora Isase es de aquellas personas que no está de acuerdo con la ley de verlo y esto fíjense paradigmáticamente que el día martes se votó por la misma sala de la cámara de diputados la nulidad de la ley de pesca bueno tenemos parlamentarios que no saben que las leyes no se pueden anular pero en fin que le vamos a hacer pero fíjense magistrado de que la señora Isase es de aquellos que igual que esos parlamentarios cree que la ley de pesca no debió haber sido probada entonces en que quedamos esta mandataria en el acto más importante para la subsistencia de la historia de por pesca porque si la ley era muy mala dependía la permanencia o la viabilidad del negocio pensemos de que podía haber sido una ley muy mala para por pesca y desde ese punto de vista resulta que la pesca no era viable para la empresa y resulta que la señora Isase no solo no está sino que vota en contra con esto señoría concluyo y solicito que en todos aquellos puntos que mis contradictores no han entregado ninguna versión en contrario porque no pueden serlo se tengan por efectivamente no acreditados por parte de los acusadores y en ese contexto magistrado reitero la solicitud de absolución de todos los delitos respecto de mi representada porque no se ha aprobado más allá de toda duda razonable que efectivamente ellos hayan cometido y es más y esto lo creo yo se ha aprobado de que esos hechos son falsos y que no ha habido ninguna de esas conductas desplegadas por mi representada y reitero la condena en costas de todos los acusadores de manera solidaria porque es el momento de que se tenga que responder de todo esto que se ha realizado de una manera política malintencionada y sacada gracias estamos terminando entonces la pérdica respecto de la defensa de la señalización vamos a continuar la audiencia a las 10.30 horas vamos a hacer un receso antes de recibir las alegaciones de réplica de la defensa del acusado señor gracias 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 señoría gracias